Por parte del técnico Sebastián Bini. Se viene ahora el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Conexión sudamericana! Gambetta para Gustavo. De Díaz para Britos. Hace su doblete. En el minuto 88 de juego. La etapa al pomo municipal 3. San Arate 1. Dobletido de Gustavo Britos. Había algunas dudas. Había algunas vacantes. Una de ellas era la plaza de goleador. Tras la salida de Roca. Ya todo el tema gastado que conocemos todos. Hoy en la primera titularidad. Y en la última pelota. Que tenía para jugar. Encuentra otra vez. Al que parece nacer una conexión. Al que parece tener ya. Una buena relación dentro y fuera del campo. Gambetta otra vez. Por derecha metiendo pelota de gol. Pacheco se queda observando. Mata en medio de los centrales. Recurso de anticipación. Muy abierto. Los mismos. No hay ninguno que tira diagonal para incomodar a ese recorrido. Pero todo el mérito es de Gambetta en la asistencia y en la definición de Britos. ¿Habrá alguna duda? Jugador del partido. Doblete y asistencia. 3 a 1 lo gana municipal. En la cancha del trébol. Los primeros tres puntos para el rojo. Luis Giovanni Rodas. Tremenda anotación ahí. Lo celebra obviamente a un costado. Y luego con sus compañeras acá en la banca. Pues todo el mundo felicito a Mentevini. También algo le dice a Britos. Y hay cambio una vez. Lo de Britos. Justamente el anotador y el que entra es Brandon de León con el número 30. Y dos minutos más. Dice el profesor Carlos Galindo. Así que dos más para finalizar en este partido. En esta tremenda victoria del equipo Carmesí. Gracias Giovanni. Ya 90 cumplidos. 3 a 1 está ganando municipal. Doblete de Britos. Gol de Méndez. La anotación del conjunto de San Arate de Martínez. Así que el ingreso de Brandon. Es el cuarto cambio. Todavía ya se acabaron las ventanas. Ya no podría ser uno más. Se quedará con uno pendiente. Gracias también a la sintonía de Gerson Chuta y de Gaby Félix. A esta transmisión estamos ya a minutos nada más de culminar el partido. Fecha 3. Fecha 3 del torneo de liga. También Gladys Brandes de Nimahuyú. Así que estaremos pendientes ya en esta casi finalización del juego. Las otras canchas se movió el marcador. Guastatoy estaba ganando. También ganaba Zacachispas. La próxima jornada será el fin de semana. Aquí buscaba la opción de San Arate. A segundos de que nos indique Carlos Galindo que termina todo en esta tarde de fútbol en la zona 3. Aquí vemos la repetición. Un cabezazo que pasó cerca del palo derecho. Señoras y señores. Municipal retoma la victoria. 3 a 1 le está ganando a San Arate en la cancha del trébol. Suma de a 3 y comienza a buscar su lugar en la tabla de la clausura 2021 en esta temporada. Ya respira, sonríe Sebastián. Se saluda con Tatangelo que no logró llevarse el punto de esta cancha capitalina. De mi parte bendiciones para todos. Se vienen ya los últimos comentarios de Oscar Antonio y Giovanni a nivel de cancha con alguna acotación en este juego de fecha 3. Adelante Giovanni, ya ha terminado el partido. Sí, se va entonces contento obviamente Sebastián Vini. Habla con Tatangelo, dos técnicos sudamericanos obviamente. Uno se quita de una u otra manera la presión en el caso de Vini. Tatangelo ahora el abrazo con el gambetita. Y bueno, lo de Brito se quedó un rato acá todavía. Pues quitándose los zapatos, las medias y todo en ese sub debut que hace como goleador del equipo Escarlata. Ha sido un gusto estar acá a nivel de cancha, profesor Oscar Antonio, Miguel Roberto, todos mis compañeros del departamento de producción. Excelente trabajo. Será el profesor Oscar Antonio que nos dé el análisis, el porqué de la victoria primera del subcambio.